En esta oportunidad vamos a explicar el numeral 1 de repaso de noveno grado y vamos a empezar con el literal A. Como ustedes pueden ver, pues se trata de resolver lo que son las ecuaciones cuadráticas, la que nos da en cada uno de los literales. ¿Cómo se va a hacer para resolver cada uno de ellos? Como por ejemplo, en el literal A, para poder eliminar el cuadrado de X, se le agrega raíz cuadrada a ambos miembros. También le vamos a agregar aquí, pero cuando usted le agrega aquí, pues usted sabe que siempre va a poner más, menos raíz cuadrada de 5. Ya que como se trata de una ecuación cuadrática, eso significa que da origen a dos raíces. ¿Estamos claros? Ahora, eliminamos la raíz con el cuadrado y me va a quedar entonces que X va a ser igual a más, menos y la raíz cuadrada de 5 porque no posee raíz cuadrada exacta. Y ahí tenemos nosotros la primera respuesta. Continuando con la explicación, pues en el literal B vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un factor común que es X, o sea, un caso 1. Y el siguiente factor lo vamos a obtener como? De decir, X al cuadrado entre X, eso es igual a X. Menos 4X entre X, eso va a ser igual a 4. Igual a 0. Ahora veamos si es cierto. X por X es X al cuadrado y X por menos 4, menos 4X. Ahora, ¿qué vamos a hacer como primer valor de X? Igualamos a 0, o sea, el primer valor de X va a ser cuando valga 0. Y el segundo valor va a ser cuando. Cuando valga, veamos, decimos X menos 4 es igual a 0. Este tal negativo pasa a positivo y por tal razón va a ser cuando valga 4. Y la respuesta entonces en el literal B va a ser, el valor de X tiene que ser cuando, va a tener solución esta ecuación cuadrática cuando X valga qué? Valga 0 y valga 4. ¿Qué le parece, chico? Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a hacer el literal C de la siguiente manera. O sea, tenemos lo que es un caso 6, trinomio de la forma X al cuadrado más BX más C. ¿Por qué razón? Porque el primer término, su coeficiente es 1 y posee raíz cuadrada exacta. Por tanto, por tal razón, se trata de un trinomio de la forma X al cuadrado más BX más C. Ahora decimos, extraemos la raíz cuadrada del primer término que es X al cuadrado y vamos a decir, elignamos la raíz con el cuadrado y me queda X y por tal razón vamos a hacer lo siguiente, igualando a 0, X, X. Si no es segundo término, más. Más por más da más. Dos números que multiplicado me de 6 y que sumado me de 5 a 3 por 2. Si hay alguien que no pone 2 por 3, es la misma mica con diferente cola. No hay ningún problema, lo pueden hacer también, chicos. Ahora, el primer valor va a ser cuando sea que X más 3 igual a 0, o sea, el primer factor igualándolo a 0. Luego despegamos, decimos, este está positivo, pasa a negativo. Y ahí tenemos nosotros el primer valor de X. El segundo valor va a ser del siguiente factor que es X más 2 igualándolo a 0. Entonces aquí está positivo, pasa a negativo y por tal razón este sería el segundo valor de X. Por lo tanto, vamos a decir nosotros entonces que la respuesta va a ser cuando X valga menos 2 y valga también menos 3. Y ahí tenemos nosotros la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues ahora el literal D, pues la forma que tiene 2X al cuadrado más 3X menos 1 es igual a 0. Pero podemos resolverlo a través de qué? A través de la fórmula general. ¿Y cuál es la fórmula general? En este caso la fórmula general es X va a ser igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Ahora, identifiquemos quién es A, quién es B y quién es C. Sencillo, A va a ser igual siempre, en este caso, el 2. B va a ser en este caso igual a 3 positivo y C va a ser en este caso menos 1. Ahora, sustituimos, X va a ser igual a menos B que vale 3 más menos la raíz cuadrada de qué? De B que vale 3 al cuadrado menos 4 por A que vale en este caso 2 y por C que vale menos 1. Ahí lo tenemos dividido entre qué? 2 A en este caso vale 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a que nosotros digamos menos 3 más menos la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Eso me va a dar 9 porque 3 por 3 es 9. Menos por más da menos y menos por menos da más. 4 por 2 es 8 y 8 por 1 es 8. Y eso dividido entre 2 por 2 es 4. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, decimos X va a ser igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de qué? ¿Cuánto es 9 más 8? Eso me va a dar 17 sobre raíz cuadrada de 4. Como no posee una raíz cuadrada exacta, entonces vamos a dejar así la respuesta, en este caso, ¿de quién? D, literal D, que esta sería la respuesta del valor de X que satisface dicha ecuación cuadrática. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!